...con el motivo principal de presentar a nuestros candidatos, tanto a la alcaldía, a la capital de Teruel, como a la candidatura número uno por nuestra comisión de Teruel, a Chema Salvador y a la misa roguera respectivamente. Me interviene y primeramente el presidente de su taragonista José Luis Odo, para dar sus pequeños gastos, y me intervendrán tantos candidatos como Chema, estarán abiertos a cualquier pregunta que les quede realizar. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hoy la palabra... Hoy es especialmente agradable venir, es un acto cargado de futuro, un acto en el que vamos a presentar a los compañeros, a la compañía de compañeros, que van a encargar a nuestras principales listas aquí en la provincia de Teruel. Yo antes de hablar del bioobjeto de la convocatoria, sí que quiero en nombre de su taragonista expresar nuestra más absoluta condena, nuestra repugnancia, nuestro más absoluto rechazo, nuestra indignación por un nuevo asesinato machista. A estas alturas, quien niega que existe un auténtico problema de violencia machista, que es el terrorismo machista, tiene un auténtico problema, es una cuestión de absoluta indignidad y es una cuestión de indecencia. Dicho esto, continuamos con la parte positiva de la rueda de RENSA. Como sabéis, ya se hizo público, tenemos ya quienes encabezarán la lista municipal, la lista autonómica. Por teruel, el día 2 de febrero se irá completando la lista hasta el número 5, pero hoy toca, como digo, presentar a quienes las encabezarán. En primer lugar, quiero, en nombre de toda la meditancia de Chá, daros las gracias a los dos, a Marisa, a José Manuel, por vuestra generosidad, por vuestro compromiso con nuestro proyecto político, pero sobre todo por vuestro compromiso con Teruel, con Aragón, con la ciudadanía actual y señora agonesa, por haber dado este paso. Faltan ya poco más, solo de cuatro meses, para las elecciones. Hoy precita electoral, municipales, autonómicas, europeas, curiosamente, igual que la primera vez desde el Centro Aragón exista, nos presentamos a unas elecciones. Fue en el año 87, con el lema Siembra el futuro, ya que el futuro que llevamos tantos años sembrando, ya llega. Desde aquella primera vez han pasado más de tres décadas. Cada cita electoral, sin duda, tiene unas características, unas circunstancias propias, diferentes, pero en este caso, esas características, esas circunstancias son mucho más graves que las que hemos conocido hasta ahora. En primer lugar, nunca habíamos vivido un ambiente tan lleno de odio hacia el otro, tan polarizado, en el que la verdad no importa, en el que se miente descaradamente, en el que se busca, en especial, renegrar, incluso destrozar al que ven como contrario. Nunca habíamos vivido una sociedad tan llena de inseguridad, tan llena de desasosiego. Es muy difícil recordar una derecha tan abinagrada, una derecha tan irritada, una derecha que fabrica odio, una derecha que defiende el egoísmo social, de forma como digo descarada, que rechaza abiertamente al diferente, una derecha abiertamente xenófoba, una derecha abiertamente misógina. No podemos permitir que nos vuelvan a gobernar. Es una obligación moral impedir que gobierne esa derecha. Pero, por otro lado, nunca habíamos afrontado unas elecciones con tanto desencanto en las gentes de la izquierda. Las esperanzas de muchos y muchas han sido juzgadas por un cóctel explosivo de arrogancia, intericia, incapacidad para el acuerdo y no la capacidad de reflexión. Sin duda, afrontamos esta triple cita electoral en el momento de mayor evolución, de mayor evolución democrática, de mayor evolución territorial de los últimos 40 años. Pero no podemos caer en su trampa, no podemos caer en la trampa y estar todo el tiempo hablando de los mismos, hablando de los malos, hablando de quienes quieren suprimir nuestro autogobierno, hablando de quienes quieren arrebatarnos los derechos democráticos que hemos ido conquistando a lo largo de las décadas. La izquierda tenemos una grandísima responsabilidad en este momento. En primer lugar, debemos hacer la autocrítica. Debemos entender por qué la ciudadanía no nos percibe como una opción útil. Después de esa autocrítica, después de comprender lo que pasa, tenemos que hablar de nosotros mismos. Tenemos que hacer lo posible para que la sociedad nos perciba como una opción útil. Tenemos que ser capaces de movilizar a la mayoría social, demostrando justo eso, que somos una herramienta eficaz para la transformación social. Somos un instrumento para hacer que la gente sea más feliz, para que tenga un futuro mejor. En este contexto, junto aragonesista es más necesaria que nunca. Llevamos casi 33 años dejándonos la piel por Aragón, adaptando, mediando, suavizando tensiones, construyendo un positivo. Hemos demostrado, como decía, que somos de izquierda útil, que somos gente responsable, gente comprometida, gente competente e imaginativa, gente que está dispuesta a asumir riesgos para defender nuestro proyecto en beneficio, como siempre al servicio de la ciudadanía. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que a lo largo de estas tres décadas hemos hecho en los ayuntamientos y comarcas, en las reputaciones, en los gobiernos, en la oposición donde nos ha tocado en cada momento. En la suerte de Aragón, en el Congreso, en el Parlamento Europeo, ahora también por primera vez en el Gobierno de Aragón, pero también, además del trabajo institucional, el principal. El trabajo en la calle, el trabajo en nuestros pueblos y ciudades, en los barrios, en los colectivos, en las asociaciones. Yo cada día estoy más orgulloso de ser militante del chuntalagonesista. Hemos demostrado que somos diferentes, que representamos desde hace muchos años otra forma de estar en política. El chuntalagonesista es aragonesismo, es socialismo, es honradez, es diálogo, es progreso, es coherencia, es ilusión y es mujer. Porque cada vez más es necesario que desmontemos las estructuras masculinas que hemos ido construyendo a lo largo de los siglos para que la mujer tenga su lugar, su protagonismo y su voz. Queremos ser útiles para la gente. El chuntalagonesista es solo lo que queremos, ser útiles para la gente. El chuntalagonesista es solo un instrumento. Yo no quiero ganar, nosotros no queremos ganar. Me horroriza ese planta. El objetivo no es ganar las elecciones, el objetivo es que las elecciones las gane la gente. Y eso solo será posible si somos capaces de preservar mayorías de izquierda, mayorías transformadoras, en los ayuntamientos, en las comarcas, en las diputaciones, en las cortes de Aragón, mayorías que garanticen gobiernos de izquierdas, gobiernos que piensen en la ciudadanía. Que cierren la puerta a cualquier otra combinación de coaliciones de gobierno. Solo así, solo de esa forma, conseguiremos el objetivo que es, insisto, que sean los aragoneses y las aragonesas quienes sean él. Y para eso es preciso recuperar la serenidad, a pesar de lo complicado del contexto, debemos recuperar la cordura, el sentido común. Son tiempos que requieren valentía, generosidad, necesitamos coraje, necesitamos no tener miedo, atrevernos a afrontar lo que hay, y encarar el futuro pensando, insisto, en nuestra ciudadanía. Son tiempos en los que, respetando el pluralismo, eso de izquierda, izquierda es plural o no es izquierda, después, después de las elecciones, estamos obligados a tejer a pocos, estamos obligados a generar oportunidades para crear felicidad colectiva, estamos absolutamente obligados, como digo, a conformar mayorías de izquierda. Son tiempos de pensar en global, actuando desde Teruel y de Aragón hacia el mundo. Tenemos mucho trabajo por delante y no solo en Teruel, después hablarán José Manuel y Marisa, no solo en Aragón, son sin duda tiempos de reivindicar un Teruel mejor, un Aragón mejor, pero también son tiempos de pensar en España, son tiempos de construir una España federal, una España verdaderamente democrática, que cuide a su gente. Y lo mismo de Europa. Son tiempos de construir una Europa solidaria y social, que cuide a sus ciudadanos, y también a quienes vienen de otros lugares. En definitiva, es imprescindible tejer acuerdos desde el respecto a la diversidad. Las opciones de izquierda son muy diferentes, debemos respetarnos para el día siguiente de analizar gobiernos de izquierda y con sensibilidad aragonesista. Hoy, como digo, es más necesario que nunca pensaría actuar desde la izquierda y desde el aragonesismo. Hoy ofrecemos junto aragonesista, a la sociedad, a la sociedad turolense, como el proyecto común de todos y todas quienes buscamos, desde Teruel y Aragón para el mundo, construir nuevas sociedades más libres, más integradoras y más justas. Hoy ofrecemos junto aragonesista, como la casa de todo el aragonesismo, venga de donde venga, sienta lo que sienta, para que se una a nosotros y nosotras en este reto de construir un país, una provincia, una ciudad de hombres y mujeres libres e iguales. Muchas gracias. A continuación, ¿quién se tendrá? Sí, presidente del Chulta, nuestra intención durante estos meses hasta que venga la selección o lo que queremos es ilusionar a los turolenses y las turolenses. Es importantísimo dar a conocer todo un proyecto político, como dice el presidente de Izquierdas, para conseguir que tal vez el ayuntamiento de Teruel sea un ayuntamiento de Izquierdas. Un ayuntamiento que quite la cara y mire a la gente y trabaje por los turolenses, que eso es lo más importante. La verdad es que yo en estos momentos estoy muy ilusionada, soy la cabeza visible, pero detrás de mí hay todo un equipo de trabajo que vamos a estar ilusionados y trabajando para conseguir que ese espacio de Izquierdas que queremos alcanzar. Y sobre todo, lo importante es trabajar y conseguir que durante estos meses la gente se mobilice y venga a votar y vote pensando que es lo importante para nuestra ciudad. Yo no voy a ser una persona que me guste hablar de grandes proyectos y de grandes cosas, sino de esas pequeñas cosas que son muy importantes que durante este tiempo se han olvidado. Durante estos días estamos haciendo un recorrido por los barrios, por asociaciones de vecinos, en la que nos están previstiendo todas las preocupaciones que tienen en los barrios. Tengo que ver y contar que verdaderamente durante estos ocho años del Partido Popular que estaba en el Ayuntamiento de Teruel, es cierto que ha bajado el déficit y está saneando el Ayuntamiento de Teruel, pero a costa de los turolenses, de Teruel Capital. Teruel Capital está abandonada y yo creo que en estos momentos tenemos que hablar de recuperar esa ciudad que queremos mostrar, esa ciudad que queremos disfrutar, esa ciudad donde queremos vivir y que es importantísimo que ahora los políticos que entremos dentro del Ayuntamiento hablemos con los turolenses y las turolenses para que entre todos construyamos la ciudad que queremos. Yo creo que es un momento en el que no solamente decimos que queremos que la ciudadanía participe en el Ayuntamiento, pero que participe de verdad y que qué ciudad quiere tener, qué ciudad quiere disfrutar y que entre todos construyamos una ciudad que verdaderamente merezca la pena. Tenemos todos los condimentos para que así sea, pero yo creo que esas pequeñas cosas que se olvidan porque los políticos se nos llega a la boca de la campaña electoral, decir que vamos a hacer grandes construcciones, grandes inversiones, yo creo que la política no es eso, la política del Ayuntamiento es la política del día a día, de ver lo que quieren los ciudadanos los turolenses y acometer las pequeñas cosas que nos hacen la vida más agradable. Yo voy a trabajar en ese sentido, yo tengo además un partido que me avala, todos conocéis que estamos desde el año 91 del Ayuntamiento de Teruel, con Antonio Pérez, con Pepe Navarro, con Paco Martín, que han demostrado suficientemente cómo trabajan, yo he tenido la suerte de durante estos cuatro años trabajar como consejero un poco se ni solo en el Departamento de Vertebración del Territorio, en la que se ha trabajado muy bien, con responsabilidad, con transparencia y eso es lo que me avala. Soy una persona que tiene una directora política y que ahí están los hechos como directora general de Turismo, en lo que se ha visto en toda la web, también lo que se ha visto en Teruel. Soy una persona con modestia, en la que sé perfectamente cuáles son mis limitaciones, pero por supuesto que estoy abierta para todo el mundo, para trabajar y dar todo lo que pueda dar de sí. Por supuesto, siempre con el compromiso, no solamente el mío, sino el de todos los ciudadanos, en que trabajemos de manera conjunta para conseguir qué es lo que queremos de Teruel. Un Teruel que podamos mostrarlo al mundo, que cada uno tiene más a conocerlo y ver un Teruel en que todo el mundo se sienta en casa porque en realidad es nuestra casa, no solamente la casa donde vivimos, en Teruel es la ciudad que disfrutamos y la que queremos enseñar. Yo tampoco me voy a demorar mucho más, poco a poco durante estos meses si estemos hablando y respondiendo a todas vuestras preguntas y estaré encantada de estar a vuestra disposición y por supuesto a la disposición de todos los ciudadanos es que es para lo que me voy a dedicar este tiempo. Muchísimas gracias. Pero podemos hablar de alguna gran línea ya sobre la que se trabaje. ¿Para lo que os parece? Bueno, como quieras.